Hola hermanos, buen día. Espero que estén todos bien. Quiero mandarle este audio para que tomen conciencia de la realidad de las cosas. Sé que se han hecho muchos memes, muchos chistes sobre el coronavirus, pero solo las personas que estamos con el virus sabemos qué es lo que realmente se siente y cómo es la gravedad del asunto. Llevo 17 días encerrada, sin contar lo que estuve en el hospital. Y la verdad que esta enfermedad es horrible, es horrible. Te duele el cuerpo, te duele los pulmones, te aprieta el pecho, no puedes respirar. El dolor de la cara es horrible, del hueso, de la cabeza, la falta de respiración. La tos horrible esa que no te deja dormir. La falta de aire. O sea, no es chiste, por favor. Cualquier medida de protección es poco para lo que se puede hacer el contagio semillente. Una persona puede contagiar mínimo a siete personas. Y... O sea, no es chiste, por favor. El virus queda en la ropa, queda en el metal. Entonces, dejen de estar dándose abrazos, dejen de estar abrazando, dejen de estar en lugares públicos. Este virus no es como lo pintan. Es horrible. Hemos estado en el hospital. La falta de respiración es horrible. Por gracia de Dios, por gracia de Dios, no nos han entubado a nosotros, a Freddy y a mí. Ya, porque Dios ha hecho el milagro. Porque hay mucha gente orando por nosotros. Sé que hay mucha gente, pastores, hermanos, amigos, familia, han levantado un clamor en Estados Unidos, en Bolivia, en España, en Italia, en Ecuador, en Brasil. Y obvio, aquí también en Suiza, porque desde allá hay mucha, mucha gente que nos conoce. Pero ustedes no saben la gravedad. Bolivia no está preparada para un tipo de pandemia. Así que, por favor, dejen de estar en los lugares públicos. No lo tomen a la ligera. Esto no es chiste. Hay gente que está muriendo. Mi cuñada y mi suegra están en terapia intensiva. Mi cuñada está entubada. Entonces, no es chiste. Y Bolivia no está preparada para un tipo de... De este tipo de pandemia. ¿Me entienden? Hay que la mejor forma es quedarse en su casa. Buscando de Dios. Busquen aunque sea. Pinten. Laven su cuarto. Laven su ropa. No sé qué hagan, pero... No sé qué hagan, pero... ¡Gracias!